Cinema Coach. Hoy analizamos una de las obras de Steven Spielberg, el gran director, creador de tantos éxitos y un mito realmente de la cinematografía mundial, pero que en 2012 filma Lincoln, el relato de la última parte de la vida de ese gran presidente norteamericano que fue Abraham Lincoln y que realmente nos llena de muchas emociones, de emociones muy profundas. Es un film muy denso, es un film que nosotros decimos que lo disfruta mucho más toda aquella persona que sepa un poco de historia del siglo XIX norteamericano. Si no sabe de la historia probablemente va a sacar muchas conclusiones, pero no van a ser las mismas que si sabe todo el proceso histórico que hay detrás en el cual realmente en la mediada de los años 60 del siglo XIX, en 1865 creo si no me equivoco, realmente está entre el final de la guerra civil norteamericana y la abolición de la esclavitud y esto hace que en el film de Spielberg se relate con una actuación magnífica de todo un elenco, pero que realmente la actuación de Daniel Day-Lewis, que realmente es espectacular, creo que va a quedar como la representación de Lincoln para muchas generaciones, cuando nosotros vemos este trabajo y lo evaluamos, entonces realmente comprendemos la grandeza, aparte de una grandeza que vamos a tratar de explorar, tratando de identificar un poco el trabajo que hizo Spielberg y que es lo que a nuestro juicio por supuesto intentó decirnos Spielberg de este hombre, de Lincoln, de Abraham Lincoln. Y cuando nosotros entramos entonces en este proceso histórico, vemos cómo son los, el manejo político que hace este hombre, Abraham Lincoln, que hace para tener dos, realmente dos cosas y obtener dos cosas al mismo tiempo, que serían el fin de la guerra, que ya se veía llegar, y por otra parte la abolición de la esclavitud, porque si lo hacía de tiempo, probablemente no iba a abolirse la esclavitud. La película relata todo el proceso, yo diría que de un lobby político realmente extraordinario, a mediados del siglo XIX, todos los procesos de las dinámicas de poder. Es un fin político, es un fin muy interesante, biográfico, que pone una dimensión muy interesante al presidente Lincoln en esto, en esta parte de su vida, que entre paréntesis es la última parte de su vida, cuando asume la segunda, la segunda presidencia. Y cuando este hombre, realmente lo encontramos, lo encontramos a través de dos conceptos, que es para nosotros, por supuesto, cada quien puede tener el propio, pero para nosotros los dos conceptos que trabajan este fin en maravilla, están los procesos de decisión, entendidos como los procesos que se dan de tipo, desde el punto de vista racional, cuando hay alternativa, y están los procesos decisionales del presidente Lincoln, con otro elemento que si bien no forma parte de nuestro léxico cotidiano, creo que describe muy bien la personalidad, al menos la personalidad que uno tiene en la visión histórica, y que la toma muy bien Spielberg, y que la realiza muy bien Daniel Day-Lewis, que es la palabra de la templanza, es decir, la templanza como virtud, inclusive más allá del hecho católico, el manejo de poner la voluntad para obtener las cosas que realmente no hagan daño, para hacer el menor daño posible, y entonces una decisión contemplanza es realmente algo que se transforma casi en un ideal ético, es decir, tener buenas decisiones hechas contemplanza, y yo creo que esta es la finalidad última de la película, ¿por qué? porque vemos, y creo que, y es la impresión que yo tengo, que en el film se habla mucho de los procesos, de una templanza realmente extraordinaria de la personalidad de Lincoln, pero con procesos de decisión que tiene que manejar con mucho, mucho tacto, tiene que manejarlo con mucho criterio, tiene que manejarlo con algunas cosas que realmente van a ser muy interesantes, y que van a ser entonces, cuando yo tengo la palabra templanza sin decisión, con baja decisión, significa que estoy evaluando, y entonces aparece una evaluación continua, un monitoreo, si se acabe la palabra, de la visión del presidente Lincoln para lograr las dos cosas, para lograr tanto el fin de la guerra, pero hacerlo en el momento en que no dañe la abolición de la esclavitud, que él propone como la enmienda número 13, y cuando nosotros nos damos cuenta que hay, que hay ese proceso de templanza, pero que lo hay con gran decisión, aparece entonces realmente una palabra básica, que es la palabra criterio, que es la palabra fundamental, que a mi juicio nos deja este fin extraordinario de Steven Spielberg, que es realmente este criterio, darnos esa capacidad de la sobriedad, de esas decisiones sobrias, hechas con mucho criterio, y que realmente van a ser una descripción extraordinaria, que hace tanto el director, como todo el elenco, como especialmente Daniel Day-Lewis, que es realmente un discurso que nos llega a impactar, superando una primera media hora, que realmente es muy lenta, que es la exposición de los motivos, pero si usted, y sobre todo si la ve varias veces, se la ve más de una vez, en la segunda vez ya tiene una visión completamente diferente del film, y que realmente puede ser que no tenga mucho éxito, porque si no conocemos la historia norteamericana, realmente nos afianzamos menos, si conocemos algo de historia norteamericana, entonces realmente puede ser una película apasionante, y cuando nosotros vemos con esto, de este monitoreo, de esta característica de una personalidad seria, humana, y que va a terminar con esa sobriedad, que significa la unión de la templanza, con una buena decisión, con los logros que tiene, entonces nos damos cuenta de que la utilidad de este film, la utilidad de este film es muy grande, y sobre todo gente que le guste del proceso político, porque realmente es muy interesante, como una enseñanza de lo que es el lobby, el lobby hecho con criterio superior, con valores éticos, con capacidad para tener y poner la voluntad propia y ajena, para que no dañe, principalmente, algunas partes, es una decisión ponderada, equilibrada, hecha a tiempo, con un gran monitoreo, con un gran sentido de la justicia, de la equidad, entonces, tiene toda una serie de valores que realmente es importantísimo, yo creo que este es un film, una película, que puede ser muy bien el coach, para material de coaching, para muchas situaciones, tanto de la vida privada, como de la vida pública, sobre todo a gente que les gusta, y que tiene en sus manos, la decisión que va más allá de sus propias vidas, mientras más grandes los líderes, yo creo que mayor deben, mayor peso, mayor pensamiento, mayor tiempo, le deben dedicar, a la revisión de esto, a la revisión de sus procesos, de entonces, de templanza, con los procesos de decisión, en una mezcla, que yo considero que, nos va a dar un mensaje excelente, sobre lo que es, esa tranquilidad decisional, esa tranquilidad emocional también, que da el haber tomado una decisión, haciendo, habiendo hecho todo lo posible, para que dañara, a la menor cantidad de gente, es decir, un hecho, una decisión, hecha con sobriedad, una decisión hecha con criterio, y cuando nosotros vemos, en el transcurso de esta película, estos conceptos, de verdad, que, nos quitamos el sombrero, frente, a una película como Lincoln, superando, repito, lo probablemente, lenta, profunda, que puede parecer, hacer en los primeros minutos, este es el Cinema Coach, correspondiente, a este film, de Spielberg, de 2012, Lincoln, será, hasta el próximo, de, nuestros, Cinema Coach. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!